hey qué pasa luego adictos igual que hicimos el año pasado este año vamos a comparar varios super coches porque ahora sí ya tengo la colección completa empezando por este lamborghini seguido del bugatti para terminar con el primero de todos el pors 911 gt3 rs que monté hace muy poquito del que tenéis reseña en el canal eso sí antes de continuar os invito a suscribiros al canal y activar a la campanita para enteraros cada vez que publiquemos nuevo contenido nuevos vídeos nuevas listas y nuevas reseñas y ahora si os parece bien vamos a analizar estos tres cochazos y lo vamos a hacer empezando con sus características técnicas repasándolas en orden cronológico el primero de los tres coches a escala 18 fue este pors 911 gt3 rs como decía hace un momento set número 42056 que pusieron a la venta en el año 2016 a día de hoy es el único de los tres sets que está retirado es el más difícil de conseguir o el más caro de conseguir precisamente por eso porque está retirado tuvo un total de 2.704 piezas es el que menos piezas tienes de los tres y costaba originalmente 300 euros a su lado en azul tenemos el imposible de no reconocer bugatti chiron set 42083 con un total de 3599 piezas es decir casi mil piezas más que el porsche 2016 este puesto a la venta hace tres años en el año 2018 con un precio un pvp en españa de 420 euros ese precio varía bastante en función del país en el que esté desde 370 a 380 hasta estos 420 supongo que dependerá de la licencia este set como decía sigue estando a la venta pero lo van a retirar en breve en principio lo iban a retirar este diciembre de 2021 pero ahora parece que se va a extender hasta mediados de 2022 en cualquier caso si tenéis intención de haceros con el barato ya podéis revisar los consejos que os dejaré aquí arriba sobre cómo comprar legos baratos o preguntadme porque creo que tengo alguno de estos en el trastero y para terminar tenemos el lamborghini del año pasado del año o de hace dos años si estás viendo estoy en 2022 lo que pusieron a la venta el año 2020 el set 42115 con un total de 3696 piezas es decir escasas 100 piezas más que el bugatti y mil piezas más que el pors con un valor con un pvp en tienda de 380 euros es decir que aquí entre los tres suman más de 1000 euros en mi caso estos dos los conseguí baratos pero éste tuve que pagar un precio bastante elevado por conseguirlo si pasamos a hablarse de sus dimensiones ya veis que de aspecto general parecen de un tamaño muy parecido aunque hay algunas pequeñas diferencias el por naranja de 2016 mide un total de 57,5 centímetros de largo 24,5 centímetros de ancho y 15 centímetros de alto el bugatti mide un poquito menos de largo 57 centímetros pero lo que pierde de longitud lo gana en anchura ya que mide 25 centímetros de ancho y altura es un poquito más bajo que el anterior 14,5 centímetros de alto y para terminar tenemos el lamborghini de 2020 que es el más largo de todos con un total de 60 centímetros de largo la verdad es que se nota es bastante más largo 25,5 centímetros de ancho y 13 centímetros de alto si los vemos de perfil ya veis que el lamborines aparece y el bugatti es ligeramente más alto que el porsche cualquier caso tres piezas de gran tamaño si hablamos del proceso de construcción hay varias diferencias entre ellos el primero de todos el porsche trae un total de cuatro cajas en su interior subdivididas en bolsas que se asemeja un poco a la construcción del lamborghini en la que tenemos también muy poquitas cajas no recuerdo si son tres o cuatro en las que tenemos que sacar todas las piezas y ordenarlas a mí me gusta ordenar las piezas pero hay que admitir que la construcción es un poco caótica el bugatti sin embargo consta de seis cajas subdivididas en bolsas y es el de construcción más cómoda desde el punto de vista de organización de las piezas el proceso más extraño de construcción lo sigue el bugatti que a pesar de estar muy bien dividido en cajas se construye de una forma que a mí me parece desordenada montas la parte de atrás luego montas un poco del exterior luego montas la parte delante luego montas un poco del exterior juntas detrás con delante bueno es un proceso complicado en teoría es el proceso que siguen en fábrica por lo que su sentido tendrá luego tenemos el lamborghini cuya construcción es mucho más natural que la del bugatti o tiene o tiene más sentido estructural a la hora de montar un lego pero tiene la desventaja de que consta de algunas partes bastante complejas y algunas partes de lego system de nuevo normal que son bueno un poquito aburridas y finalmente tenemos el porsche que es el primero de todos cuya construcción no tiene ninguna pega es una construcción muy fácil es una construcción muy sencilla es una construcción muy suave plantea retos como todos estos sets orientados para perfil adulto y de este tamaño pero su construcción es muy satisfactoria si ahora pasamos a los frontales podemos ver como lego ha ido evolucionando a lo largo de los años este siendo el primero de los supercoches tiene un morro bastante aceptable pero en el que se ven bueno pues ciertas estructuras un tanto bruscas a la hora de llegar a una solución final de hecho si lo vemos de perfil tiene algún ángulo un poquito extraño en lo que es el morro el morro del bugatti sin embargo es una auténtica maravilla es una pasada como han conseguido todas las curvas de este modelo utilizando piezas una mezcla entre piezas técnicas y piezas de lego system ya veis que aquí hay varias piezas de lego normal para conseguirle darle este aspecto pero el aspecto final independientemente de qué piezas se utilicen es impecable y finalmente tenemos el morro del lamborghini que yo creo que es el morro con las curvas más conseguidas de todas con esta mezcla de técnicas realmente extrañas para lograr este acabado final tan espectacular como comentario adicional las luces de cada coche se construyen de una manera diferente siendo estas luces las que más utilizan piezas de lego system y este el que más difícil lo tenía y el que consigue unas formas espectaculares sin embargo la construcción de esta parte de aquí en concreto es de las más difíciles de los tres coches no es una construcción muy natural se colocan piezas en un ángulo muy raro y conectarlas todas es bueno realmente complicado es un auténtico reto si pasamos ahora a la parte posterior de los coches aquí podemos ver un plano del pors el que se va se nota que hay ciertas curvas que no están conseguidas y otras cosas que no están tapadas pero hay que tener en cuenta que es el primero de los super coches es el primer coche escala 1 8 y las técnicas todavía no estaban refinadas tiene muy poquitas piezas de lego system para conseguir las luces y en general el aspecto es adecuado además tenemos este alerón que es ligeramente móvil lo podemos replegar podemos echar hacia adelante y lo podemos inclinar según nuestros gustos en cuanto al bugatti debo decir que para mí es la parte posterior más bonita de todas han conseguido el este sabor tan característico que bugatti por detrás con esta luz de freno las rejillas los símbolos los logos todo es me parece que han conseguido un resultado brutal además con estas curvas tan complicadas de conseguir que tienen los bugatti si pasamos al alerón este coche tiene una peculiaridad con respecto a los demás y es que tiene una funcionalidad para la que es necesaria esta herramienta que hay que insertar en un punto concreto detrás de la rueda para poder girar y elevar el alerón un alerón que por cierto podemos meter y sacar también a mano lo que pasa es que no tiene tanta gracia ni tanto glamour para terminar tenemos el lamborghini que también tiene una parte posterior espectacular no vamos a decir que no las líneas que han conseguido son brutales sobre todo con el uso de estas piezas pero la construcción es mucho más aburrida construir esta parte aquí es bastante rollo es bastante repetir más de lo mismo y tiene una pega muy grande este modelo que se puede apreciar aquí y son estas diferencias de colores verdes entre piezas hay algunas verdes que son más verdes y algunas verdes que son más amarillas lo que hace que en general el aspecto del alerón sea un tanto peor que el del resto el alerón también se puede sacar igual que en el resto y también tiene un mecanismo especial al que se accede desde el asiento del copiloto y es que si presionamos una pieza podemos subir el alerón y lo podemos bajar en cuanto a las puertas debo decir que está para ser la el primero de los coches hechos de tamaño la puerta está muy bien resuelta tiene un mecanismo bastante simple bastante sencillito con esta conexión de aquí que se abre y se cierra para permitirnos acceder al interior del coche si pasamos al bugatti sus puertas son un poquito más endebles que las del porsche pero es que el sistema de anclaje es diferente aquí sólo tenemos una barra técnica y no tenemos los soportes inferiores que teníamos en el otro coche por último las puertas de lamborghini son una auténtica obra maestra de la ingeniería del ego y es que ha conseguido emular estas puertas de tijera que tiene este lamborghini y además nos ha regalado un mando desde el que podemos accionarlas un mando que si está todo bien construido se queda en su posición abierta y podemos exponerlo con sus puertas de tijera totalmente desplegadas además el aspecto de la puerta es mucho más refinado que el de los demás ya que los otros tienen unas puertas bastante más sencillas y este modelo de lamborghini tiene unas curvas y unos colores bastante más elaborados mucho más difíciles de construir pero también mucho más satisfactorios de ver este modelo aunque todos tienen el mismo la misma pieza de retrovisor nos ofrece un retrovisor plegable ya veremos que no todos los retrovisores de esta línea de coches es igual si hablamos de los retrovisores como decía la pieza es la misma que en todos los coches pero en el bugatti es rígida esta pieza de aquí no es móvil lo que tiene la desventaja de que nos permite ajustar el aspecto de los retrovisores y tiene la ventaja de que no se nos mueven mientras lo manipulamos el último de todos los retrovisores el del lamborghini también es móvil igual que el del porsche con la única diferencia o desventaja que le encuentro yo de que para sujetar toda esta parte y conseguir el mecanismo de la puerta tenemos aquí una barra gris totalmente al aire sí que es verdad que es gris sobre negro que no se ve demasiado pero bueno pues ahí está aunque esto es criticar por criticar porque este coche es el modelo en el que menos piezas no aptas están expuestas si accedemos al interior podemos ver que el porsche es bastante bastante esquelético con una mezcla muy ecléctica de colores pero tiene todos los elementos que debería tener tiene una dirección perfectamente funcional una palanca de cambios con su marcha directa punto muerto y retroceso que funcionan a la perfección y nos trae también un sistema de levas que nos permite cambiar entre las creo que son tres marchas que tiene el coche el primero de los sistemas que construyeron y por tanto el más rudimentario de todos lo más destacable es este eje central que es bastante sólido y le da muy buen aspecto al coche este interior está mucho más cuidado que el del porsche tiene estos colores de cuero más típicos de bugatti con su cuadro de mandos sus paneles marrones un sistema de levas muchísimo más evolucionado que el del porsche con estas levas móviles que no hay que andar separando del salpicadero sin gomas visibles y con este aspecto bastante más cuidado y lujoso a pesar de que se siguen viendo muchas piezas técnicas la palanca de cambios es exactamente la misma que la del resto de coches directa punto muerto y retroceso con la diferencia de que aquí no tenemos una pegatina que nos indique en qué posición está la palanca estos interiores están también muy cuidados como los del bugatti con muchas menos piezas técnicas que no se deberían ver aunque tenemos ahí esa barra amarilla o ese conector amarillo tenemos la barra de la palanca de cambio con el directa neutro y retroceso y un sistema de levas bastante similar al del bugatti aquí lo tenemos con por cierto una muestra del cómo funciona la dirección en este coche es que aquí tenemos un engranaje con el que podemos ver si estamos en neutro en directa o en retroceso si pasamos a hablar de los parabrisas la verdad es que hay bastante diferencia en las técnicas que se han utilizado en el porc tenemos una pequeña barra técnica con estas barras de goma naranja para darle para darle color y perfilar lo que es el parabrisas dejándolo pues bastante esquelético mientras que en el bugatti para conseguir pues los colores y las formas que hacen falta se utiliza la misma barra técnica con una combinación de gomas elásticas y estas piezas de decoración de lego system que ya veis que son móviles que no son rígidas teniendo un parabrisas que de aspecto está muy bien pero de consistencia quizá no tanto y por último en el lamborghini tenemos la solución más sólida de todas ya que tenemos una barra completa perfectamente enganchada a toda la estructura a la que recorre pues otra barra de las de goma para poder dar este pequeño perfil tres soluciones diferentes que consiguen unos acabados muy espectaculares en el caso de los coches modernos y un poquito esqueléticas en el caso del primero de todos del pors y ya que estamos en la zona de delante vamos a hablar de los capos este es un capo bastante sencillo conseguido a base de barras y piezas técnicas que tiene un aspecto más que sólido porque es que la verdad es que es muy sólido y que deja pocos huecos a la imaginación aunque hay que admitir que el pors es uno de los coches que tiene bastantes huecos en lo que su parte frontal si pasamos al bugatti nos encontramos con la que yo creo que es la peor solución de las tres tenemos este capón minimalista y pequeño que se intenta tapar un poco con estas dos barras de aquí pero que en el fondo lo que consigues tener unos agujeros tremendos que hacen que se vea prácticamente toda la estructura interior sí que es verdad que para conseguir estos ángulos el utilizar unas piezas en este sentido otras piezas en este sentido bueno pues al final en algún punto nos iban a quedar agujeros y en el caso de lamborghini tenemos la mejor solución de las tres tenemos este pedazo de capó sólido hasta decir basta que tiene una construcción muy imaginativa y consigue esta forma bien chula con también algunos huecos lo que pasa es que teniendo en cuenta que este panel ocupa mucho más que en el resto de coches y que incluye la parte frontal con el logo que no incluyen el resto de coches sumado a que el espacio para las luces delanteras es bastante diáfano lo que consigue es el mejor aspecto de capó de los tres y ya que tenemos los tres abiertos vamos a ver las tres maletas de estos super coches que están incluidas como me dijo un suscriptor del canal porque en estos modelos de coches normalmente el espacio de almacenaje es muy reducido y la marca te suele regalar una maleta no es que a lego le haya dado por incluir maletas sino que emulan lo que significa comprar uno de estos coches al menos a pequeña escala primero tenemos esta maleta de porsche que es bastante sencillita y que de hecho está abierta por debajo que se decora con dos pegatinas bastante grandes luego tenemos este bolso del bugatti que es más estilizado que el resto que también utiliza pegatinas para destacar y por último tenemos el bolso la maleta del lamborghini es una maleta que de aspecto exterior al menos con estas cuerdas está muy bien lo que pasa es que también pues está abierta en los laterales está abierta en la parte de abajo y no incluye ningún logo ni distintivo habría que ver cómo son las maletas que regalan porsche bugatti y lamborghini cuando compras estos coches pero bueno pues aquí las tenemos en cuanto a los asientos ya podéis ver que estos son unos asientos más deportivos más de coche de carreras pero que tienen un color y un acabado muy bueno en el bugatti tenemos los asientos más elaborados de todos nuestros asientos premium de cuero que tienen un aspecto realmente imponente y terminamos con los del lamborghini que no están nada mal tanto en color como en forma pero que tienen un poquito menos de detalle que los del bugatti si hablamos ahora de los motores cada uno ofrece una solución totalmente diferente en su interior por un lado tenemos el porsche el primero de todos los coches que incluye este este portón desde el que podemos acceder a un pseudo motor este no es el motor real es una construcción que se hace bueno pues para que nos dé aspecto de que estamos viendo el motor lo que pasa es que el motor real con todos sus pistones va por debajo y está tapado por esta placa de aquí lo que viene a ser una pena porque no tenemos acceso al motor real de lego al motor que construimos durante el proceso de montaje en cambio en el bugatti también por la propia constitución del coche tenemos acceso al a los 16 creo que son pistones que incluye este coche y de hecho no sólo son visibles sino que encima podemos quitar esta pequeña pieza que trae el coche y tener una vista todavía mejor del interior del complejísimo motor de lego por último la solución más elegante la tiene aquí el lamborghini que incluye esta tapa totalmente reemplazable que podemos quitar con muchísima facilidad incluye por ciento esta bandera italiana y que nos da acceso a un motor que de aspecto es exterior es el más chulo de todos por cierto como detalle en el lamborghini no hay que poner pegatinas esto no son pegatinas son piezas impresas mientras que en el bugatti sobre todo en esta pieza y en el porsche con esa de ahí esta y esta de aquí sí que tenemos que andar poniendo pegatinas en el aspecto punto positivo para el lamborghini además se pueden apreciar los pistones se puede apreciar parte de la complejidad del motor aunque bueno viene tapado por esta sección de aquí que es complicada de quitar si nos vamos a la parte de debajo del coche el porsche tiene una construcción bastante sencilla y bastante tapada tenemos un pequeño acceso ahí al motor pero poco más vemos algunas de las ruedas y engranajes que transmiten por los cambios de los cambios de marcha o la dirección tenemos ahí en ese en esa conexión de ahí y poco más este fue el primero y tampoco buscaron darnos acceso a demasiadas zonas interiores en cuanto al bugatti nos encontramos con una solución similar poco acceso a los engranajes interiores y una estructura muy solida y muy recia que no permite apreciar todo el detalle de la complejidad que incluyen estos coches por dentro como nota adicional manipular el bugatti es el más difícil de los tres ya que tiene un montón de piezas sobre todo en la parte frontal que se pueden desprender no es que se desprendan fácil pero sí que se sienten bueno móviles cuando se agarra el coche y ahora sí con el lamborghini lego innovó muchísimo y nos permitió el acceso completo a toda la estructura de cambios del motor estas son las piezas que permiten cambiar de marcha y gracias a este frame a este panel cuadrado tenemos podemos ver todo el interior sin sacrificar resistencia de la estructura interior del coche si hablamos de la amortiguación la verdad es que en este primer coche la amortiguación estuvo muy bien conseguida no tiene mucho recorrido pero es bastante blanda tanto la parte frontal como en la parte trasera comentario adicional no es que sea un coche que tenga muchos stickers muchas pegatinas pero es de agradecer que algunas de las piezas que vemos no son pegatinas esta parte aquí es una pieza impresa que nosotros no tenemos que pegar con el bugatti sacrificaron un poquito de recorrido para poder tener pues bueno un aspecto un poco más agresivo más bajo de lo que es el coche la amortiguación es algo más dura y tiene muy poquito recorrido con respecto a las otras la amortiguación del lamborghini por otra parte es la más suave y amplia de las tres al menos en su parte trasera la parte frontal pues tiene poco recorrido porque el coche es mucho más bajo en cuanto a las pastillas de freno el pors la verdad es que utiliza el sistema más estable de los tres coches no sé por qué no lo han replicado en el resto de modelos supongo que por la necesidad de utilizar esos pines para otra cosa pero esta es la única pieza que no se puede descolocar que no se puede cambiar de posición como si hacen las otras dos lo que sí comparte al menos con el bugatti es esta pegatina de aquí el sistema que utilizo luego aquí es esta combinación de dos piezas igual que en el lamborghini con una pegatina en el caso de lamborghini como veremos ahora esta pegatina no existe las pastillas de freno del lamborghini están construidas utilizando brazos de robot con estas piezas esta combinación de dos piezas que forman en la pastilla de freno con como os digo esta pieza impresa y si hablamos de las ruedas nos encontramos entre tres neumáticos idénticos en los que cambia la llanta interior teniendo dos piezas mucho más especiales en estos dos modelos en el bugatti en el lamborghini que en esta rueda de pors en la que se ven los tres pines de conexión también comparten entre las tres el logo incluido dentro de una pieza impresa en el centro de la llanta en resumen estamos ante tres pedazos de coches tres maravillas de la construcción de lego que son espectaculares cada uno de ellos utiliza una serie de técnicas diferentes para llegar a un acabado final realmente alucinante del por se nota que es el primero en las técnicas que utiliza y en bueno pues las cosas que se deja por aprovechar algo que demuestra con creces el lamborghini que ha aprendido de sus hermanos menores para mejorar un montón de los fallos que tienen los anteriores los tres son unas piezas espectaculares increíbles muy divertidas de montar que plantean ciertos retos y que te van a entretener durante muchísimas horas y también cada uno tiene sus desventajas el bugatti con estos huecos en el frontal en lamborghini con esas diferencias de color que tienen algunas piezas y el porsche bueno en general el porsche es el más sólido de los tres porque no tiene ninguna pega muy grande pero tampoco tiene ninguna virtud demasiado increíble como puedan tener los otros dos dicho esto los tres coches me parecen maravillosos me encanta tenerlos y no puedo esperar a que lego saque el siguiente supercoche que debería salir este año 2022 suscribiros al canal y os lo contaré en cuanto me entere que espero que sea dentro de poco si me preguntáis cuál de los tres prefiero lo tendría muy difícil me gustan de aspecto muchísimo los tres pero si tuviera que elegir mi hija dice que su favorito es el azul así que creo que debería escoger el bugatti sin embargo el lamborghini tiene un acabado final espectacular si eres capaz de sobrevivir a esas variaciones de tono de verde el lamborghini es una pieza espectacular aunque yo creo que aquí entran más los gustos personales a mí el bugatti como coche me gusta más que los otros dos y tanto el morro como el culo están espectaculares ahora bien si lo miramos desde un punto de vista práctico el porsche está retirado es muy difícil muy caro de conseguir cuanto más esperes más caro estará el bugatti todavía no se ha retirado así que es el momento de comprarlo y el lamborghini todavía tiene por delante bastante recorrido así que si yo tuviera que ir a por alguno iría a por uno de estos dos principalmente el bugatti en fin hasta aquí el vídeo de hoy hasta que esta comparativa de los tres super coches a ver como digo si el año que viene sacan un super coche nuevo y podemos comparar los cuatro un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo y y y y